en lo que sí les admiro yo a ellos es que son bien amistosos y son bien hospitalarios son bien hospitalarios por ejemplo una experiencia que yo tuve fue que yo una vez me perdí y yo comencé a llorar y entonces una señora con su hija se dieron cuenta que yo estaba perdida entonces yo quería yo quería ir como a una parte pero como que yo no tenía suficiente dinero ellas me ayudaron ellas me pagaron el taxi y ellas me dieron también como 30 libras ellas hablaron con el taxista le dijeron llévela a tal lado fueron personas muy buenas la verdad que también hay muchos allá que si te pueden ayudar te ayudan eso sí yo les admiro a ellos bueno las cosas malas pues ya pues es muy sucio y bueno hay muchas moscas también hay de moscas moscas egipadas sí y también como hay lugares muy insalubres también no sé si usted vio las panaderías esas de los panes estos egipcios hay unas panaderías como bien sucias no sé si no sé si las llegó no me gusta ver los panes en la calle ahí a la venta ahí pasa el carvado y las panes están ahí los tapan sí a veces los tapan con su plástico todo pero no no me gusta eso sí o sea sí hay lo bueno y lo malo esa parte sí me consta esa parte sí me gusta ¿no? sí sí por ejemplo aquí hay una mosca peruana que está caminando acá ahorita la es mosca peruana no es egipcia pero las moscas egipcias son bien atrevidas se paran te buscan la boca te buscan la boca se paran aquí en la boca sí es increíble sí son como raras ¿no? ¿te ha pasado a ti que estás ahí? como que como que como que te quieren a uno no como que te quieren acá en los labios nunca he visto mosca mañota como mosca mañota te quieren en los labios son yo no sé por qué a mí me pasaba que yo iba caminando y como que los siguen a uno yo no sé por qué es muy raro aquí 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 y miércoles ah su dios terrible pero bueno son experiencias son parte eso es bueno que lo hables también porque hay gente mucho que sataniza Egipto y pues tampoco es para tanto ¿no? o sea Egipto tiene sus partes muy muy buenas partes mágicas y también lo otro lado pues la basura yo lo digo en mis videos ustedes lo saben lo digo en mis videos la basura el tráfico caótico un problema es terrible el tráfico entonces pero sí también la gente buena gente que te ayuda y tú lo estás diciendo creo que ya aclaré la parte de los comentarios que me han hecho de que yo estaba ahora lo que el público quiere saber acá damas y caballeros especialmente de las mujeres el después como dije en la tercera parte fue una emoción indescriptible que quiero decirles que cuando yo vivía allá en el Cairo en el apartamento que yo vivía en esa casa yo veía los aviones volando un poco un poco bajo no tan bajo pero sí se veían pues volando que pasaban por ahí y el niño me decía avión avión entonces yo le decía algún día vamos a ir allá algún día vamos a volar arriba en el avión entonces esto bueno cuando el avión despegó del Cairo eran como tres horas y media para llegar a Estambul en Turquía bueno el niño se portó sereno porque es que el avión tiene como una pantallita adelante del asiento pues para ver películas escuchar música y tiene para niños eso entonces cuando llegamos a Estambul pues bueno el vuelo fue pues tranquilo yo estaba como como que no lo podía creer pues todavía estaba como como que no lo creía pues que ya yo iba en el avión pues todo tranquilo entonces ya cuando iba aterrizando en Turquía pues se veía el mar así y pues entonces el avión aterrizó en Estambul en Estambul no tuve ningún problema yo solo de ahí o sea después del Cairo yo enseñaba el pasaporte panameño del niño yo en ningún momento enseñé el egipcio porque no quería ningún tipo de percance o algo así por las visas o algo así pues no sé yo tenía esa esa mentalidad y también el embajador me dijo eso pues enseña el panameño entonces en Estambul nadie me pidió por el pasaporte egipcio del niño ni nada ellos vieron los pasaportes todo normal pues entonces ahí tuve que esperar doce horas porque ese era un vuelo como más económico pues y entonces tuve que esperar doce horas con el niño por ahí y pues este todavía la familia no se había dado cuenta que yo había viajado que yo había salido cuando yo me conecté como una hora por ahí al wifi que tienen ellos en el aeropuerto esto vi que había unas llamadas perdidas de la abuela del niño a mi messenger y pues yo me di cuenta que ellos no sabían todavía que yo había salido del caído corriste con suerte también porque ¿cómo te dejaron pasar si el pasaporte panameño no tenía ningún sello de salida de Panamá o o sea estabas ¿cómo te dejaron pasar? ¿vieron el pasaporte y dónde es el sello? ¿viste? o sea todo se confó o sea tú corriste con suerte porque otro te ha dicho ¿dónde está el sello? no hay sello acá ¿cómo? ¿el pasaporte? ahí está exactamente es un detalle muy importante lo que usted dice porque la verdad es que sí es verdad yo no me puse a pensar en eso y pues nadie me dijo nada o sea cuando yo entré al aeropuerto de Estambul ellos simplemente vieron los pasaportes y revisaron como las no las maletas iban por otro lado revisaron como los zapatos y esas cosas y ya y ya entonces de ahí me dijeron bueno pasa adelante y pues de ahí tuve que esperar 12 horas yo estuve en comunicación con una compatriota suya una peruana que yo conocí allá que estaba casada con un egipcio pero vive en Turquía ya entonces yo quise verme con ella pero no pudimos no nos pudimos ver ella ella trabajó conmigo en el Cairo yo la conocí en el Cairo ah tú la conociste en el Cairo ¿y le va bien a ella? ¿es un caso positivo? sí sí a ella le va bien tiene una amistad un caso positivo ¿y no te encontraste con ella? no pudimos porque el embajador me dijo Siri mejor que no salgas del aeropuerto mejor no salgas del aeropuerto preferiblemente no te muevas del aeropuerto de Turquía de Estambul y también por las conexiones de internet no concordamos no concordamos en encontrarnos porque ella ella pensó que yo viajaba otro día ella no estaba preparada para ese día y yo le dije no si yo estoy aquí en el aeropuerto de Estambul y dice ay yo pensaba yo te había entendido mal yo pensaba que te ibas a viajar otro día y bueno ahí por falta de la comunicación pues el esposo estaba ocupado y pues no nos pudimos encontrar lamentablemente pero bueno cuando ella venga a Perú pues ahí veremos un día a ver si nos podemos ver por acá más cerca el niño ya estaba rebelde yo digo que por las discusiones que él siempre escuchaba él a veces se metía y pues él tenía como también esto daño digo yo no sé si es daño pero estaba como una rebeldía que ya acá se le ha quitado la verdad pero él venía como afectado porque eso era discusiones discusiones por su papá por su abuela no no es la verdad que él se adaptó o él se ha adaptado súper bien imagínese un niño que estaba durmiendo ok lo levanté yo vámonos de aquí rapidito nos fuimos a un hostal o sea un cambio de casa ¿verdad? drásticamente de ahí para el aeropuerto o sea volar en un avión que era su primera vez hasta otro país Turquía y después volar 11 horas a Colombia o sea imagínese todos esos cambios drásticos para un niño de 4 años es increíble pero mire que él se ha adaptado bastante bien y él bueno él tiene una confusión con los idiomas porque lo que pasa es que en el Cairo yo era la única que le hablaba en español y él escuchaba que yo hablaba inglés con el papá de él y la familia le hablaba en árabe entonces él estaba sí entonces no sí no yo desde que nosotros salimos de allá yo no le mostraba el foto de nadie de ellos ni de su papá ni de su familia nadie porque yo realmente no quiero comunicación con esa gente yo lo que no quiero yo lo que no quiero es que esa gente lo guíen por malos pasos por eso yo no quiero que él tenga a esta edad no sé una comunicación cercana con ellos porque yo siento que él va a tener el interés de de ir allá o qué sé yo y yo no quiero que ellos le den o tengan alguna influencia sobre el niño sí ese es el miedo que yo tengo y o sea yo no quiero sonar como que yo soy egoísta o que yo soy mala persona de privarle al niño pues que que conviva con otra familia no pero es que qué voy a hacer si es que ellos son una familia así pues o sea ellos tienen ese tipo de problemas o sea el papá es drogadicto por ejemplo esto yo no voy a querer que un padre así guíe al niño porque imagínate que le va a enseñar él a él claro ahora que es niño contigo pues ya cuando creja que tome su decisión cuando ya tú le pones la historia cuando esté preparado para asimilar lo que pasó lo que tú viviste y él tome pues ya ya llegará su momento que él quiera conocer al padre ¿no? ¿está bien? yo pienso que está bien cuando que crezca tranquilo cuando él sea un adulto entonces ya bueno él tomará sus decisiones pero la crianza de él yo quiero que sea aquí 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 en Panamá yo lo tengo que aclarar bien y tengo que buscar información por lo del servicio militar yo no sé si si su esposa sabrá pero yo también tengo miedo por el servicio militar yo no quiero que el niño vaya a un servicio militar en Egipto mi vida Dulzura escúchame este Osiris tiene temor de que de que al niño de toda manera lo requieran como tiene parte egipcia para que haga el servicio militar o sea que tanto no no o sea él puede porque la ventaja es que él está allá ya no tiene nada que ver ya no está genial bueno primeramente el niño tiene dos nacionalidades tiene la panameña o sea está nacido la madre es panameña y él entonces eso no cuenta no entra si o si no entra otra cosa es hijo único entre tú y este hombre entonces cuando es hijo único eso sí lo hace cuando es hijo único no van al servicio militar cuando es hijo único incluso si tiene dos hermanas digamos si tuviera dos hermanas y el hijo el único hombre igual no va al servicio militar porque él es el único hombre y si es un hijo único y no hay ningún hijo más no va al servicio militar y también no van al servicio militar cuando tienen alguna discapacidad cuando son muy gordos no van al servicio militar y en tu caso pues no no va no va porque tú eres panameña él es egipcio o sea no cuenta ya no él no es absolutamente egipcio tú eres panameña porque tienes dos nacionalidades si fuera puramente egipcio sí y eso aunque sea puramente egipcio y es el hijo único no va tampoco no va y si es hijo si es un hijo que tiene otros hermanos y tiene gordo muy gordo o tiene alguna discapacidad física o sea tampoco va no va al servicio militar y en Egipto hacen el servicio militar depende depende de varios factores un año dos años y tres años tres años es lo máximo en ese aspecto no tienes que preocuparte porque además tú no vas a llevarlo a Egipto para nada hasta que sea grande cuando él decida ¿ya lo hiciste su cédula egipcia algo de eso digo panameña? sí sí ya él tiene su ID panameño él es un ciudadano genial magnífico súper te felicito entonces ya tranquila nadie te lo va a quitar además Dios ha hecho todo a tu favor el hecho de que también no te hayan dicho nada sobre el pasaporte panameño que no tenía nada que estaba en blanco olvídate Dios quiere que esté contigo ya está jalando es increíble sí entonces sé que la que la familia no te ha contactado para nada tú los has bloqueado por todas partes Facebook sí sí yo tengo compasión por la gente pero esto a mí me aconsejaron no es bueno que el niño esté en comunicación con esa gente por ahora porque o sea no 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 es bueno porque ya él salió de allá y pues esto ellos pueden decirle cosas y como usted dice Miriam es una mala influencia y que yo sé que no todos somos que todos todos somos imperfectos ¿verdad? cometemos errores no somos perfectos nadie es perfecto pero en mi familia nosotros no tenemos problemas de droga nosotros no tenemos problemas con policía de que alguien haya estado pues esto con problemas así de delitos ¿verdad? no como esa familia pues o sea hay una gran diferencia por ejemplo mis hermanas son profesionales tengo un hermano también que esto también trabaja todas esas cosas mi mamá pues por supuesto es una señora muy respetable muy honesta y este realmente la vida aquí es súper súper diferente a como él estaba allá en Cairo allá en Cairo él estaba encerrado en ese apartamento casi no salía esto mi hijo no ha tenido pues la oportunidad de convivir mucho con los niños la verdad y no es porque no se le haya permitido allá en Cairo sino que simplemente la vida ya es muy diferente acá ellos viven mucho en apartamentos y pues el niño estaba allí todo el tiempo casi todo el tiempo encerrado yo lo sacaba claro a lugares realmente yo trataba de sacarlo a lugares bonitos el otro año si Dios quiere ya él va para la escuela y pues él va a tener esto la oportunidad de convivir más con los niños aquí en Panamá por ejemplo yo vivo en un área que es como no es una ciudad ciudad pues es una metrópolis él tiene un patio grande aquí esto tenemos un poco de árbol qué rico vegetación aunque por la pandemia él no puede estar con la gente así esto tan cerca o estar con los niños todo el tiempo aquí hay un patio grande que él puede salir por ahí correr por allí juega con el pez que yo soñaba para él yo nada más quiero contar que después que yo salí de Estambul de ahí el avión voló 11 horas imagínese hasta Colombia allí el niño se portó un poco rebelde que me hizo pasar unas penas pero bueno esto llegamos a Colombia y pues en Colombia solamente paró para que limpiaran el avión y de allí entonces quiero compartir la emoción que yo sentí cuando el avión iba como ya volando bajo y se veía la ciudad de Panamá ocho años que yo no venía a mi patria y eso fue una emoción muy grande también ella le decía al niño se veía la bahía de Panamá y la ciudad de Panamá pues y pues este de Colombia a Panamá solamente es como una hora de vuelo imagínese después de ocho años y de regresar junto a mi hijo sinceramente eso es algo que no tiene no tiene palabras para describir la verdad llegamos y todo bien igual yo enseñé el pasaporte panameño al niño nadie me dijo nada es más le pusieron hasta el sello de entrada de Panamá en su pasaporte panameño así que nadie me preguntó por nada cuando yo salí del aeropuerto estaba mi hermana esperando cuando yo llegué pues ella me dijo Siri estoy acá y entonces yo solamente crucé y pues estaba de que Dios mío no puedo creer que yo esté aquí con mi hermana esa fue la que me ayudó bastante que bueno de toda la ayuda que ella me hizo me dio entonces de ahí pues este ya ahí llamé a mi mamá bueno mi mamá no estaba allí por el asunto de la pandemia porque mi hermana vive en la ciudad de Panamá entonces mi mamá no pudo viajar por eso por la pandemia entonces este verás que todo eso fue una emoción muy grande el niño en todo ese trayecto disculpa este él no preguntó nada por la abuela por el papá nada no te ha vuelto a preguntar el bebé por nadie de ellos es increíble no entonces ni le mencionas nada hasta que sea grande si es que pregunta ¿de dónde nací mamá? le vas a decir ok él no ha mencionado ni una sola palabra en árabe desde que él salió de allá él no ha mencionado ni una sola palabra en árabe y nosotros ya tenemos ocho meses desde que te saliste la familia nada cero contacto no se comunicó nada nadie contigo solamente viste lo de la abuela nada más nada más ya le digo ya le explico ya le explico cuando yo recién llegué a Panamá el papá de mi hijo me mandó un mensaje de texto mensaje de texto no de whatsapp y me dijo Osiris me peleé con mi hermana por ti porque le dije que yo me voy a ir contigo y tuve una pelea muy grande con ella y agarras tus cosas si quieres yo te llevo tus cosas porque podemos irnos para la casa de un amigo él ni siquiera se imaginaba que ya estabas en Panamá si ni siquiera se imaginaba que ya estabas en Panamá ya te mandó un mensaje de texto me mandó un mensaje de texto diciéndome Osiris me peleé con mi hermana por ti porque le dije que yo me voy a ir contigo así que si quieres te llevo tus cosas porque nos podemos ir para 6 de octubre para la casa de un amigo y este bueno para aclarar a las personas 6 de octubre es una parte del del Cairo y este él no se imaginaba no le pasaba por su cabeza que ya yo había viajado él pensaba y juraba que estaba en Cairo imagínense usted entonces de allí yo vi una llamada de la abuela por Messenger porque ella llamaba a la madre para hablar con el niño y yo no le contesté y la bloqueé y bloqueé a la hermana bloqueé al hermano bloqueé a todas las pero a todos todos los que fueran como familia primos y esas cosas porque yo tenía algunos primos de ellos en Facebook y todo eso lo bloqueé y por supuesto que bloqueé al padre de mi hijo también por todas partes Instagram Facebook Messenger Whatsapp todo eso ok también le puse un chip panameño al teléfono y cambié mi número de Whatsapp también al panameño entonces la hermana de la tía de mi niño o sea la hermana del papá de mi hijo que es una 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 pelada una chiquilla de 19 años ok me reclamó ella hizo otra cuenta de Facebook para mandarme mensajes a mí me mandó mensajes por Instagram también y básicamente me dijo cosas en árabe como que me escribió como en unas cosas en árabe que no sé que era algo de la religión de Allah que me iba a castigar digo yo no sé esto la verdad no no entendí muy bien o bueno no me acuerdo qué decía realmente pero era algo así como que diciendo cosas en árabe acerca de Dios algo así yo entendí como que era como para castigarme que Dios me castigue cosas así me dijo que por qué yo los había bloqueado que por qué había bloqueado a su mamá a ella si el problema era con su hermano que yo estaba haciendo eso por venganza esto que yo era una cruel que por qué yo era cruel que tal cosa que por qué yo no dejaba que hablar con el niño entonces esto yo no le contesté pero después solamente le contesté como una o dos veces y yo le dije que ella no se pusiera a hablar de Dios porque eso no no le quedaba no le quedaba bien hablar de Dios a ella porque ella sabía exactamente todo lo que había pasado en su casa y este y que yo no soy cruel sino su hermano yo le dije cruel es tu hermano y tú sabes muy bien todo lo que pasó en tu casa porque ella lo sabía ella fue testigo de todo y pues ella estaba en su mundo y yo sé que ella no me hizo el daño que me hizo su hermano y ella no me hizo el daño pues a mí que se yo al niño que se yo pero bueno ella siempre iba a estar con su mamá ella siempre iba a defender a su mamá y esa es su familia esos son sus hermanos vaya donde vaya son sus hermanos y pues esto ella tampoco pues no sé ella como que se alejó de mí al principio cuando ella estaba más joven ella estaba como un poco más apegada a mí pero después ella se fue como alejando y alejando y hubieron muchos problemas yo también a veces tuve discusiones con ella y ella siempre iba a estar con su madre en todas las decisiones que su madre hacía en cuanto al dinero y todo eso o sea ella estaba del lado de su madre entonces ella también es un medio como para que el niño esté cerca de ellos entonces pues yo tuve que hacer eso ¿esa fue la última vez que tuviste contacto con ellos? ajá fue yo no llegué a hablar con el papá de mi hijo desde que yo salí desde la última vez que yo salí de la casa solamente cuando estaba en el hospital hablé por llamada con él pero de ahí no hablé más nunca con él no he hablado más nunca con él y él hasta ahora no me he comunicado así directamente con él jamás solamente con la hermana le mandé dos mensajes que le dije lo que le quería decir y ya de ahí la ignoré y la bloqueé de nuevo la otra cuenta que ella hizo para escribirme se la bloqueé también pero la ignoré varias veces porque ella me mandaba varios mensajes diciendo déjame hablar con el niño cinco minutos déjame hablar con el niño cinco minutos no sé qué no le voy a decir mi hermano mi hermano no está aquí yo nada más estoy con mi mamá pero yo yo veía el mensaje pero no le respondía y ya pues entonces de ahí eso fue hasta como en marzo fue el último mensaje que ella me mandó de ahí ella no me ha mandado más nunca un mensaje y pues este su hermano tampoco nada y el papá de mi hijo pues lo último que supe fue que él había agregado a una mujer panameña hace tiempo hace cuando yo estaba viviendo con él él había la había agregado a ella en facebook y yo no me acordaba de eso entonces ella me escribió y me dijo mira Osiris que tu esposo me está escribiendo ella no sabía nada me está escribiendo que dice que él necesita hablar contigo ella me reenvió me mandó capturas de pantalla y decía que él me amaba dice que por favor que le diera un mensaje de parte de él que él me quería que él me amaba dice que tal cosa que él necesita hablar conmigo pero yo le expliqué a la mujer todo lo que había pasado yo le dije no bloquea ese hombre porque ese hombre lo que quiere es dinero eso es lo que él quiere es lo que quiere es hablar conmigo para chantajearme y que le mande dinero porque es un drogadicto yo le dije a ella todo lo que haya pasado entonces ella me ah Dios mío yo no sabía dice yo pensaba que tú estabas en Panamá de paseo le dije no, 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 no yo me tuve que venir para acá yo salí de allá entonces eso fue lo último que yo supe de él y pues pero yo no he hablado con él ni el niño tampoco o sea nadie de ellos ha hablado con el niño desde que el niño salió del Cairo y con él yo no he hablado más con él sí y eso desde ahí desde ahí ya ningún contacto ya con alguien ¿no? no hay ningún contacto no yo no he sabido más nada de él pero él supo que yo estaba en Panamá fue por mi amigo el americano porque yo le autoricé a mi amigo que hablara con él y mi amigo se lo dijo ella no está en Cairo ella está en Panamá y él se lo probó y pues y pues decía pero ¿cómo? ¿cómo le quiero salir? se sorprendió dice wow un balde de agua fría colorín colorado este cuento se ha acabado señoras y señores ahora si quieren seguir saliendo la historia cuando el niño vaya creciendo vaya creciendo pero no se le puede mostrar hasta que cumpla la mayoría de edad ¿no? exacto bueno pero se parece a su padre y se parece a él ¿no? se parece a él se parece se parece se parece los ojazos grandes de los egipcios las pestañotas que tiene las cejas y ese cabello ensortijado oh por favor qué niño tan bonito te felicito a Siri muchas gracias por hacerlo yo lo veo yo lo conozco al niño al bebé lo conozco está lindo está bello bien entonces está está en buenas manos está siendo feliz en Panamá y bueno Siri dirígete al público y dile pues que ya está la historia ya concluida muchas gracias por haberse interesado en esta historia si sabe más historias como Siri u otros casos házeme la voz nomás que aquí los exponemos para vivir el momento la drama el drama la aventura y el desenlace final bueno exacto las palabras para el público bueno yo quiero agradecerles también por el interés que han tenido de sacar de su tiempo para ver esta o escuchar esta historia y también muchas gracias a todos los comentarios positivos que me han hecho los he leído todos yo estoy pendiente yo los leo decirles que el niño está feliz acá que el niño está en buenas manos creciendo en un ambiente súper sano se ha estado adaptando bastante bien al país y a mi familia se lleva muy bien con mi familia todo eso estoy tan agradecida por estar viviendo estos momentos que yo siempre había querido al final lo logramos como dice Miriam pues fue un final victorioso y la verdad gracias Miriam por esta oportunidad de esta entrevista y de contar esta historia a las personas pues que están o que son tus seguidores son sus seguidores y pues este y la verdad es que veo que tienes muchos tienes muchas personas gracias a Dios gracias a Dios 20 sí tienes muchos seguidores y pues esto quiere decir que esta historia la van a conocer muchas personas y pues este bueno yo ya dije los consejos en el video anterior pues en cuanto a las mujeres y todo eso que quieren viajar allá o que tienen sus amores egipcios verdad no todas las historias son malas hay unas que tienen éxito yo pienso que deben conocer más las leyes egipcias antes de viajar antes de casarse ya saben no tengan hijos de una vez todo se complica con los hijos deben saber más de las leyes del divorcio allá en Egipto acuérdense que allá es un país diferente a los nuestros y pues tienen leyes diferentes lo importante es que antes de casarse pues conozcan bien al hombre la familia esto conozcan las leyes de Egipto cuando hay divorcio cómo se hace con los hijos hay otras que les va bien hay mujeres que les va bien tú has conocido casos de mujeres casadas con egipcios y están bien casadas entonces hay casos positivos damas y caballeros y bueno muchísimas gracias a ustedes por seguir mi canal vean los demás casos que no solamente tengo el caso de Osiris tengo el caso de María de Panamá tengo el caso de Rosa tengo el caso de una argentina también que pasó casos de una peruana o sea hay de diferentes países Panamá Perú Argentina y demás Dios mediante muchísimas gracias gracias Otra panameña también tiene una historia no, no, no tú eres la primera panameña ah, sí, 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 sí pero ella no es panameña yo puse ahí María de Panamá porque ella vive en Panamá trabaja en Panamá se han roto la cabeza diciendo no, que ella no es panameña ay, yo miro nomás los comandarios digo ay, caramba como si el que diga María de Panamá significa que no, ella vive trabaja en Panamá por eso puse María de Panamá pero no es de Panamá pero es de Centroamérica Osiris muchísimas gracias por la entrevista que te vaya muy bien con el pequeño bebé con esta hermosa criatura que tienes y mediante todo va a salir bien y arriba y siempre adelante gracias, gracias gracias saludos a los hermanos panameños ya estamos en el WhatsApp tenemos que hablar aparte también ok ok gracias gracias hasta pronto ok hasta pronto gracias gracias